De un soplo al mundo formó Sus tierras desiertas de vida llenó Amor le inspiró, amor le inspiró Y con un pedacito de lodo al hombre formó Todos somos de tierra, todos a polvo llegamos Y es que Dios nos ha creado para un fin determinado El árbol secó sus hojas, su tronco seco ha quedado El hombre lo ha talado y el polvo se lo ha tragado Amor le inspiró, amor le inspiró Y con un pedacito de lodo al hombre formó Su rostro de arrugas llenó Y un día la muerte sus ojos cerró Mis labios también un día callarán Más mis obras sean buenas o malas por siempre serán Todos somos de tierra, todos a polvo llegamos Y es que Dios nos ha creado para un fin determinado El rostro de aquella anciana Cerró sus ojos cantados, se vello como manzana Hoy se confunda el gusano El árbol también Sus hojas secó Y también confundido en la tierra su tronco quedó Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Que todos somos de tierra Y a tierra llegamos Y en mucha tierra tesora Porque a su afán le conviene Cuando le llega la hora Con dos o tres metros tiene Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Que todos somos de tierra Y a tierra llegamos Se lo digo porque es cierto El hombre se muere y viaja No he visto venderme a un muerto Una finca entre tus manos Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Que todos somos de tierra Y a tierra llegamos De las tierces No he visto venderme a un muerto No he visto venderme a un muerto Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Que todos somos de tierra Y a tierra llegamos Tanto dinero que atesoramos Y a tierra llegamos Ay, total pa' que si a nada llegamos Y a tierra llegamos Tanta injusticia y calamidad Y a tierra llegamos Señores, y tanto que no la damos Y a tierra llegamos Unos lloramos y otros cantamos Y a tierra llegamos Y nunca sabemos pa' dónde vamos Y a tierra llegamos Unos lloro Unos lloro Unos lloro Gracias.